En nuestra escuela, al igual que hace dos años, en la titularización pasada, desaparecieron cargos. Desaparecen cargos que los directivos deciden darlos de baja o cambiarlos de tecnicatura. Por supuesto, siempre con el aval del Ministerio de Educación, si no, no podría hacerse. ¿Qué pasa con esos docentes? Y hay docentes que no van a poder titularizar, gente que se queda sin trabajo. Hay mucha gente que se queda sin trabajo. Y los otros docentes, a nosotros nos aludan que en realidad tenemos baja matrícula. La escuela tiene muy baja matrícula, pero tenemos demasiado personal docente y secretarios y administrativos que exceden la cantidad de alumnos que asisten a la escuela. Y a partir de la baja matrícula, comienza a achicarse el personal de docentes. Sí, pero siempre se achica por la parte de joyería. El resto del personal docente jamás se achicó. Fabián, ¿cuál es tu escuela? 4.59 de Pérez. A principios del 2017 pasaron sin resolución ministerial, quinto, que estaba declarado a la noche y a la tarde. Y también, en mi caso, cambiaron la denominación del cargo sin haber autorizado yo dicho cambio. Y hoy los chicos están sin docentes a la noche. Están complicados porque hay muchas horas que no están cubiertas porque tampoco se abre el escalafón para cubrir esos... No hay docentes durante la noche y muchos chicos que concurren a la noche, concurren a la noche porque trabajan de día. Por supuesto. Esa fue uno de los motivos de esa escuela originariamente, hace 35 años que es turno noche. Y no hay docentes. No, y tampoco lo hicieron sin resolución ministerial el cambio. Y los chicos hoy hay muchas horas que no están cubiertas por docentes. Fabián, ¿tu caso? Perdón, Sebastián. Sí, bueno, yo soy de la escuela 471 que el año pasado se inauguró y venimos haciendo un reclamo ya anterior a la inauguración. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada acá en calle Junín, a 641, la que está al lado del ministerio. Bueno, ahí hay unas demandas de problemas de edilicio, no tenemos la conexión de gas todavía, nos falta un depósito para taller. Es una vieja obra que venía de la gobernación de Obeid. Exacto, sí, exacto. ¿Todavía tiene problemas edilicio? Edilicio, sí. Tiene 22 años, más o menos, empezó este proyecto y se culminó el año pasado, pero le falta una etapa. Como también le falta una cantina, está improvisada en una sala de máquinas, están trabajando en una situación muy inconveniente. Y bueno, venimos haciendo estos reclamos acá en el ministerio y los directivos también lo venimos haciendo, nos venimos reuniendo, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Ha habido, por ejemplo, tenemos improvisada una sala de profesores que prácticamente en un edificio nuevo, como no lo han hecho, ha quedado afuera, queda prácticamente en los pasillos. Entonces, ¿dónde está la sala de profesores? Está en un pasillo, armada improvisadamente con unos armarios y una mesa. En realidad están los profesores en el pasillo, no es una sala de profesores. Es una sala de profesores, exacto. El proyecto había tenido unos problemas de dimensión en la parte administrativa, que hizo que la que era destinada a la sala de profesores, tenía que ser utilizada por la sala administrativa, porque estaban mal dimensionados los espacios originalmente. Entonces, esto originó que los profesores hayan quedado deambulando durante un tiempo, y ahora hemos puesto unos armarios y una mesa como para que queden en un pasillo sentados, así. Muchísimas gracias.